Peluda Se le quedó bien Vamos a quitar a la Emily Ese viejito que pasó ahí le quedó bien A la Emily Sugar Daddy Ay Emily dice que quiere conseguir Sugar Daddy que la lleve a Francia Que me lleve a Francia Mucho gusto Nos vemos Mire pero se ve el interés porque mire Y lo rápido se anotó Y ni la visa tenía Ajá vaya entonces Porque yo a Sugar le dije Porque él Tanto que le costumiera acá la visa Ajá exacto Si vos querés ir yo te puedo pagar el vuelo Y igual con Camadón Y después le podés ir dando por pago Yo creo que se lo puede aceptar Sí y mira a ver Por ejemplo los que fueron a España De los que fueron a España Nadie me ha pagado ni cinco Todavía nadie Ninguno Ni a Nayeli No es que no es eso Si no que ni la Nayeli Ni el diablo Ni la Bessi Ni la Chiclín Y la única Porque no Quien le patrocinó fue la Zarca Que dio un adelanto El padrino Ajá Pero lo que te quiero decir Que yo Que ni siquiera les cobro Pues ahí está Y ya No es que por ejemplo Sugar Si hubiera venido Que tengo que pagarle esto Y que Yo lo bonito O sea ya se fueron Que tampoco les anda No tampoco Nada Yo poco a poco Yo soy del equipo Pero imagínate que Kevin Todavía está pagando el de México El primer vuelo Ya Yo todavía Yo me dijo Ah hasta le perdoné Me dijo Cuánto Ya son de las que hacen Con la yuca frita Ustedes de los demás Ustedes saben que Yo he sido de las personas Quizás de las únicas En este sentido Que no Que yo le digo Cama Le digo yo Este ¿Por qué No vamos a este lugar Y queda picada? Porque yo no soy Permiso Yo también le digo Cuánto le debo Vaya Y ya tengo la intención Vaya No me gusta ser cómodo Y la intención en la que cuenta Dice el dicho No me gusta ser cómodo Y estar acostumbrada Y esperanzada Que todo el tiempo Va a pagar usted Porque no Es bueno va Pero no No todo el tiempo Es que si Si pago Al final Pago casi todo Pero Pero como dice la Nayeli Cuando una ocasión Digamos que usted diga No está Digamos que ahorita Haciendo así Que no está en los carex Digamos va Y usted viene y diga Vaya Quien quiere ir ahí Cada quien paga O sea que estemos dispuestos Porque no va a ser nada A comparación de todos De todos los gastos generales No Y cabal Y solo me dice Vaya yo voy Pero solo Lo voy a deber Y ya Con eso Por lo menos Aunque la paja Que den Pero Aunque sea Pero Pero Allá va el carrito Mira si te vas a ir Allá Tienes que salir No yo te digo Aletas para nadar allá No no es obligación Como la vez Usted dijo Vamos a Faisca Cada quien paga Para las horas de la hora Usted dijo Yo voy a pagar Vaya si va Porque no vamos a esperar tampoco Porque esa vez Porque esa vez Que fuimos a Faisca Que íbamos a pagar Cada uno Ya de usted Bien poquito Fuimos Y ya de usted Salió Yo voy a pagar Sí pero 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 Yo en ese aspecto Soy irresponsable Para pagar Cuando tengo piso Cuando no tengo piso Esta bicha es buena Para pagar La Carmen Si ahorita 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 Eso le gusta Vaya Con la Carmen Vos puede manejar Bicicleta Ah pero te puede Ray el diablo No pero voy a la cámara Yo también Yo puedo irme a la Carmen Vaya Yo si yo me la llevo Usted se lleva ya Ah pero yo te llevo Vaya si Vaya si Vaya si Vaya si Yo también Puedo con una mano Pero después Quedo sin dientes Y yo de eso No yo soy buena Manejando Que me lleven Y yo grabo Y sobre eso Yo no fui la primera De votar Porque pues si Pero yo Al final Lo vamos a arreglar Entre nosotros Pero todo eso Cuenta Nayeli Y el que Pero cuenta La disposición Boca Ah foca Porque acorde Que pasaba el tiempo Y el tiempo Y nadie votaba Menzaba las tres Bichos Cuando ya había votado Que usted ya estaba Ajá Hasta lo quitaste Ay Dios santa Que a ver que tenía Ya casi te dejaba Dije yo hasta Bichos No quiere ir Y si está con Abozada No porque así Quería Pero si no hubiera venido Y no la iba a pasar Bien Y no la verdad Si ya se pensé Decilo Decilo Como hilo Como hilo Allá llega Ya que ve tu pelo Ay Wendy Que miseria Sabes como Sabes como te miro Sabes como te miro Como nani Una miseria Aquí están esperando Bicicletas Hay filas Para eso También Estamos haciendo La fila En aquella zona La bicicleta Vaya bueno 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 Entras aquí Hablamos Y charlamos La actitud Por ejemplo La hella hierba Que era el momento De que le iba Supuestamente Que le iba Y al final Ni siquiera Ni siquiera Pasó a participar Pero yo quería pasar Entonces Desde que ella Desde que ella Empieza a decir No Yo no lo hago Yo no lo hago Pero no lo iba a hacer Yo le dije Yo le dije Me voy a quitar Las sandalias Y cuando ya pasó Terminó Lo del diablo Me paré Y me quedé En una esquina Para esperar Escúcheme Hay algo que se llama Actitud Actitudes Demolé De un solo De ustedes tres Más que todo Si La actitud Que nos quedó Más cuando Fuimos a Colombia De la chicle Que era un vuelo Quería comprar Pero Míreme Así como yo Si usted me hubiera Dicho así Ayer Que yo O sea Un ejemplo Nada más Que yo pasara Sin yo tomar Y yo le hubiera Hecho que no Y no Y no También No Es que Obviamente Cada una Cada una Es separada O sea Vos no has tomado En un viaje Entonces ¿Cómo te voy a obligar Yo a tomar Pero si Como le dije Yo Estás pidiendo A gritos Emborracharte Entonces Si se trata De un concurso De tomar ¿Por qué no? ¿Cómo fue? Yo iba a concursar Pero yo dije El diablo También quería pasar Pero si Podríamos haber hecho El show Los dos Él Estrición Oiga Él podía Yo había pasado No Pero vos Vos habías perdido Tenías Tenías eso Adentro de vos No Yo había ganado Todas las dos veces No No ganaste Perdiste la final Pero puede pasar Mi compañero Si él me ha dicho Que no Yo lo hubiera hecho Porque era cerveza Era algo Y eran solo dos veces ¿Qué te iba a pasar Viejo Yo he ganado Las dos veces Que he venido Me acuerdo Que perdiste la final Ayer le iba a perder La final Cuando vinimos al bar Para la primera vez Y no Yo me llevé La bolada Yo me llevé Pero es que esta vez Solo convierte Como artista Ajá Puro señores Ah ese es más fácil Ya En lugar de meter Pero vaya Eso Eso Yo le he dicho A la Heidi Que a veces Ella como que No 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 Del punto A la primera Entonces Pero no Pero no No vaya a ser Que digamos Vamos a Xochimilco Por ejemplo Ahí si quiero ir Ajá Es que es lo que ha visto Viejo Es que piensa Que es fácil Le cuesta A uno Hacer dos shows No cuesta nada No cuesta nada Salen como naturales Pero Vaya ahí Por ejemplo Vos fallas en eso Porque no No es así La cosa Todavía que no tomara Yo no te puedo estar Obligado a estar tomando Si no tomara Pero si Es lo que le dije A quien le dije eso A la vez Le dije Que después Que me estaba culpando A mí de Xochimilco Le dije Ve si si de temprano Vos empezaste a tomar Desde aquí Y comenzaron Por eso Dijeron primero Vaya Comencemos a piña colada Va a piña colada Comenzamos Ya después Como El Sampu Tomó unos tequilas Así Sampu Unos tequilas Y después Comenzó Tomarte Aquí Comenzó Así como Este Que despajita Espajita De repente Se perdió Pero porque andaba Llamas Aquí Si Vaya Es como ayer Que este empezó A pedir Las palomas Pero estaba Nosotros Decimos No Pero yo Ya tomaron Eso quiere decir Que le gusta Tomar Y así Cuando yo vi Tu actitud De la piña colada Que rapidito La ibas a cazar Cuando había dicho Que no Desde ahí Esta vez No Porque pueden Dar un show Más Andan los niños Tiene que ser En otro viaje Ajá En otro viaje Voy a venir preparada Oiga Pues Buena actitud No Una nota Es venir preparada Para eso Papá Yo La otra vez A la Catherine Se ve que le gusta Porque el día De la cena romántica Huela Como estaba Deseándola En el corcho Así lo apretaba El corcho Mira Hasta la vuelta Voy a venir Preparada La primera Estranada De la Catherine Para la próxima Voy con una visión Como la Catherine Por ejemplo Lo que dijo La Carmen Ayer va Que le dijo Le estaba diciendo El diablo Y dijo Yo Yo fuera Y tomar Y me emborrachada Pero el problema Es que después Le van a estar Sacando Eso a uno Entonces Decime vos Si fuéramos Vos crees que la voy a Deponerla Va que no Si soy borracha Pero no quiero Que me lo saquen Eso Lo que está diciendo Ella Pues si Es que ahorita Lo está cambiando Dice Si me lo sacan Vengo Dice Si no 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 Tiene gracia Dice Ay no Ayer pensé Que Ah no No Permiten Creo yo Ayer pensé Que iba a ser Bastante cerveza Y eso Me dio Cosa Como viste Como viste el montón De vasos Ahí va Y yo le dije Yo le dije A la bicha No Yo no voy a Por Pero de ahí Es lo malo Que decís No Ni siquiera Sabes Y la actitud Tiene que ser De Tiene que ser De El día Que yo Llega Tomás Si yo Algún día Lo hago No 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 Tu familia Pero de ahí No te vas a perder Tampoco a vos Si vas a entrar De esta borracha Ve Y yo te estoy diciendo Que el día Que yo me dé cuenta Que vos tomas Te quitas Te quitas Que no tiene que ver Con tu familia O sea Si tu mamá Toma Tu abuela O quien sea Lo vería Normal La cataleya Toma Tomo Pero la familia Don Checho Y la niña Mirna Son más estrictos Son cristianos ¿Usted cree que Eso es lo que me da Para el otro día No voy a hablar Con mi mami Primero Te va a pedir permiso A hacer todo Mi mami No toma Mi mami No toma tu mamá Ajá Mire Preguntaba Si se puede Lo que dice Yo nunca Les he dado Un ejemplo Así que Eso Eso Eso